¡Tres, tres, dos, dos! ¡Rap! Flow de verdad yo tengo el poder En la base yo te voy a joder A mí nadie me va a detener Lo siento niño voy a deshacer Tatuaste a Urban No lo puedo creer Dime a qué te supieron Las bolas de la sierra Johnny Beltrán Te complica, complica Estamos aquí con tu clica ¡Clica! La diferencia entre yo y este marica Es que hacer no me quiere Pero me necesita Como papo en Argentina Soy el guapo en las primas Apuesto que yo lo mato Yo le paso por encima Este tan solo es un pendejo Tiene mucha envidia Se tatuó a una empresa Antes que a su familia Tengo el flow certero Siendo que Johnny Beltrán aquí Es el más noventero Tengo una pregunta Para el misionero De todos estos A quien hosteaste primero ¡Vamos! Estaba en Argentina Tirando todas las mimas Si vuelvo ganó con la disciplina Porque ya sé que son las malvinas Johnny Beltrán es el duro Lo que toque se clavaba Cada palabra que tengo Hasta parece una espada Lo siento pendejo No le hagas a la mamada Le traje al freestyle Lo que tanto le faltó ¡Vamos! ¡Cambio! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Ah! El hijo de puta no sabe ahora lo que no ve No sabe que le espera Yo tengo la rima que puede mostrarle que soy el mejor de la espera Las Malvinas las conoce cualquiera Presumime hijo de puta si andas en la campaña ¡No! ¡Dale! ¡Ven esa mierda! ¡Ah! 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 ¡Ey! ¡Ey! Bueno se mira que así le dolió Bueno se mira que así le dolió Le saco la rima, le pego al gordo y después me llevo la lotería yo ¡Ay! Me sacó a Ciel, el pendejo, me lo sacó ¡Ay! Lo necesita Pero tu país no oyes por eso Que ahora estás en la Caribe Y que mis personas te quieren Y que muy buen te reciben Por eso los mexicanos se mueren por su orgullo Esa es la diferencia entre mi país y el tuyo ¡Ay! 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 ¿Te gusta la arrepentida? ¡Ay! ¡Ay! Le gustan las arrepentidas Si hace el dormido Pues la ballena ya cantó la seguida ¿Cuántas me faltan? Sigo ¿Querés que siga? ¿Cuántas me faltan? La verdad es que me parece un niño presumido Si hace el dormido Pero ni el mismo se puede dormir Lo despiertan sus mismos novedos Sigo ¿Querés otra? Dale papá que te digo Si quiero lo parto en tres mangos Pendejo No somos de distinto rango Yo estoy más arriba De mexicanos a soy a pango Una más ¿Qué? Sí ¿En serio querés una más sobre mí? Sí Él dice que se llama Johnny D Pero la ves de barrio Y este grupo se llama así por mí ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Tiempo!